Discursos van, discursos vienen, cambios, promesas, sin embargo, por ejemplo, en el sindicato de los trabajadores petroleos de la República Mexicana, pues se producen cambios escénicos como que ahora Romero Deschamps ya no estuvo en el acto principal de conmemoración de la expropiación petrolera en Tula, Hidalgo. Hombre, muy bien, un aplauso. Qué bueno que no estuvo ahí el hombre que ha representado el casicazgo petrolero, el despilfarro, la impunidad, la frivolidad, el saqueo de la riqueza de los mexicanos desde un cargo sindical. Pero qué creen, en los estados siguen las cosas igual, igual o muy parecido. Me llamó mucho la atención haber visto una referencia a que la actriz y conductora de programas de televisión Cecilia Galeano estuvo en Ciudad del Carmen Campeche y ahí participó en un programa, en un evento que se llamó Embajadores del Petróleo. Y luego el dirigente sindical, el cacique sindical Víctor Quindy de la Cruz, que es quien quita y pone y quien maneja todo en el área del Carmen Campeche, pues le hizo una fiesta, una fiesta para celebrar su cumpleaños. Y luego en Aguadulce, Veracruz, hombre, pues al dirigente sindical Humberto Márquez, creo que se llama, contrató porristas quienes desfilaron en lencería, en paños menores, dirían los clásicos, para alegrar un acto de conmemoración, un acto de esta índole petrolera. Para hablarnos de esto, está en la línea Eslips Pérez Rodríguez, quien es director de Reporteros en Línea. Eslips, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Te saludo con gusto, al igual que a todo tu auditorio. Gracias, Eslips Pérez Rodríguez, director de Reporteros en Línea. Pues platícame qué pasó, por qué estuvo, por qué le hicieron esta fiesta a Cecilia Galeano, qué fue lo que sucedió. Pues déjame comentarte, en primera instancia, que la contratación de la actriz y presentadora Cecilia Galeano fue para conducir un evento de embajadores del petróleo, evento que se organiza propiamente cada año, que lo organiza el sindicato como parte de los festejos del aniversario de la expropiación petrolera. El evento se llevó a cabo el viernes, 15 de marzo, y al término del evento, la actriz fue llevada a un salón de un lujoso hotel de la ciudad, en donde Víctor Manuel Kidney de la Cruz, secretario del Interior y Acuerdos de la Sección 47, le había preparado una fiesta sorpresa. Víctor Manuel Kidney de la Cruz, que tú dices con propiedad periodística, secretario del Interior y todo esto, yo me permito decir, pues el cacique y el jefe real de todo el movimiento de trabajadores petroleros por allá, pero luego qué pasó, Eslips? Nada más déjame comentarte que, en efecto, Víctor ha tenido el control, Víctor Manuel Kidney de la Cruz ha tenido el control en los últimos 16 años de este sindicato, de esta sección, la sección 47, que por cierto, es una de las más fuertes a nivel nacional, tiene poco más de 11 mil trabajadores, entre de planta, que son sindicalizados, y también transitorios, con plaza, además de los llamados eventuales, que son los que cubren ausencias, permisos o ascensos. Pues después de la fiesta sorpresa, entra la actriz y con un grupo muy selecto, también hay que decirlo, de gente, amigos de Víctor Kidney, se ve que hay una gran familiaridad entre la actriz y el líder sindical, y pues bueno, pasaron desde la música, la buena comida, el buen vino, hasta los recuerdos ya a altas horas de la madrugada. Este fue propiamente un evento que ha generado ruido, que ha generado indignación en la clase sindical, propiamente porque se ha cuestionado los excesos en los que todavía siguen cayendo los dirigentes sindicales, quienes no han comprendido que este país ya no puede sostenerse de esta manera, ¿no? Así es, mira, permíteme un momento, por favor, para que escuchemos breves segundos, solamente un botón de muestra de esta fiesta que había por ahí. ¡Felicidades, Ceci! ¡Felicidades, Ceci! Oye, y pusieron este video, la propia Cecilia lo puso, según entiendo, en sus cuentas de redes sociales, y luego lo retiró. Ella sube el video en Instagram, y después alguien le dice, oye, estás perjudicando al líder sindical, y lo baja directamente de la red social, sin embargo, pues ya se había obtenido el material que hoy nosotros difundimos, y que bueno, hoy también ya diferentes medios han dado cuenta de esta situación, ¿no? Sí, bueno, pues eso se complementa con algo que diste a conocer en el portal que tienen ustedes de Reporteros en Línea, con una producción informativa que, bueno, uno de los segmentos lo conduces tú, Slips, y llevan información de diferentes lugares, y también dieron a conocer, pues, lo que sucedió en Aguadulce, Veracruz, donde ahí contrataron porristas en lencería para alegrar el festejo sindical de la expropiación petrolera. De canes, con esta frivolidad en la que muestran los dirigentes que para ellos prácticamente no ha pasado nada, y como apuntabas tú al inicio, yo creo que han seguido el ejemplo muy claro de cómo se ha comportado Romero de Champs, en donde pues todo es permitido, ¿no? La sección 22 del sindicato petrolero, pues, llevaron una pasarela de mujeres en lencería, donde se convirtió prácticamente en un show para adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Slips, Pérez Rodríguez, te agradezco la información, estaremos atentos a lo que están ustedes publicando. ¿Dónde podemos dar seguimiento al material que ustedes están produciendo, Slips? www.reporterosenlinea.com.mx, es nuestro portal de noticias, y, por supuesto, en las redes sociales, mi cuenta de Twitter, arroba Slips, y ahí estamos también en Facebook. Bueno, Slips, Pérez Rodríguez, te agradezco esta oportunidad y seguimos en comunicación. Al contrario, Julio, un abrazo. Gracias, hasta luego.